Que asco. Escuchen bien mis palabras hijos de puta. Los reguetoneros cantan canciones que hablan de mujeres, putas, robos siempre agregando las palabras típicas de todos sus temas culo, muevelo, mami. La música que se baila. La baila hasta sola. Como grande mueve la cola. La abuela tuendo, la dame sin miedo, robó un pelaco sola a la pistola, champonea y ella nos vuelve loco como su menea bailando. Es pura cantera, nos vuelve loco cuando se acelera y pesa. Por eso así oye. Yo quiero saber como es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol. Cuerpo bronceado y mis amigas buscaban acción. La canción que causa en ellas y sus cuerpos esa sensación regaetón. Piden regaetón del de anticristo. Sientan la presión. Va en su viaje de sal. Se soltó el pelo. Mami. Sal. Se rompió el olaje y con la mía. Lo de ella es playa y arena. Se excita cuando el sol la quema. Quiere regaetón, discoteca o palamena. Se lo mete en las venas cuando el negro suena. Yo quiero saber como es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción que causa en ellas y sus cuerpos esa sensación regaetón. Piden regaetón del de anticristo. Sientan la presión. O lo que digamos. Tú no eres uno Patinóia y discúrsemos. Nosotros nos vayamos. Lo cuenta Justus que funcione. Gracias por ver el video.